El pleno correspondiente a este mes de julio incluía entre sus puntos el de la aprobación de un plan económico financiero debido al incumplimiento de la regla de gasto que arroja el informe del interventor municipal del presupuesto 2015, un punto que salió adelante sólo con el voto del Grupo Socialista y que contó con el voto en contra tanto del Partido Popular como de Izquierda Unida. Si bien es cierto que el incumplimiento de la regla de gasto es de un importe de 1.343.000 euros, igualmente cierto es que hay una cuantía de 507.000 que es la que corresponde a ese gasto estructural y sobre el que hay que adoptar medidas. Hemos decidido aprobar un plan económico financiero que vaya más allá de esos 507.000 euros concretamente que llegue hasta los 977.654,97 euros si no me falla la vista. En ese sentido lo que proponemos es la declaración de no disponibilidad de crédito en algunas partidas presupuestarias. 1.289.000 euros poniendo a todo el pueblo de Balista. Atrás quedan indemnizaciones jurídicas de miles de euros, vilosur, fiestas, comilonas privadas en la mota, cual príncipe saudí, no vamos a repetir más, etcétera, etcétera, etcétera. Construcciones de naves para uso privado con dinero de todo. Edificios faraónicos para mover dinero y después se cerrarán, o cuaxi y un largo etcétera. Ante este desorbitado gasto detectado, como no podía ser de otro modo por la intervención municipal en su buen hacer fiscalizador, gracias señor interventor y equipo de los interventores, señalando que no existe crédito y que se ha pasado del gasto en 922.854, ya no sé si esa cifra o un millón, ya la cifra ya baila. Nada más que con quitar el no sur, quitar los cohetes, quitar la lombra de Navidad, quitar la lombra de las ferias y todos los gastos superfluos, pues aquí hay una partida de 927.000 euros que se van a reducir arreglados. Sería interesante saber cuántos ayuntamientos en Andalucía, en plena época de crisis, han incrementado su gasto corriente un 67% como lo ha hecho Alcalá. Si bien entendemos que hay que ajustarse a la ley y que la aprobación de este plan de ajuste o plan económico financiero obligada, no estamos de acuerdo con las partidas presupuestarias señaladas por el equipo de gobierno socialista para meter la tijera, sobre todo en la partida destinada al desarrollo empresarial, que se ve reducida en un 80% al restarse 400.000 euros de los 500.000 iniciales. No estamos de acuerdo en que todo el recorte se realice en el apartado de inversiones, en el capítulo 6 y no se toque el capítulo 1 y el 2, fundamentalmente el 2, donde el informe de intervención identifica el gasto estructural para que todos lo entendamos, dónde está la raíz del problema y lo vamos a seguir teniendo. Ustedes con este plan lo que dan es pan para hoy y hambre para mañana porque no se ve ninguna intención por parte del equipo de gobierno de reducir el gasto corriente, de forma que estos incumplimientos serán recurrentes en el ayuntamiento. Hablaba usted de una reducción del 80% de la partida de las naves y yo le reitero, esa partida cuenta hoy con más de 816.000 euros de créditos presupuestarios, por tanto, es una reducción del 49%, no de más del 80%. Y no hay incumplimientos de previsión con la liquidación de presupuestos. Lo que hay con la liquidación de los presupuestos es un reflejo claro de una gestión responsable que arroja superávit en el ejercicio presupuestario y una gestión ágil que a lo largo del año adapta la disponibilidad presupuestaria de este ayuntamiento. Una parte importante es conseguida a través de ingresos más allá de los impuestos y tasas municipales, más allá de la participación en los tributos del Estado o la comunidad autónoma, que hacen que también el Ayuntamiento de Alcalá Real disponga de más ingresos por ciudadano que la media de ayuntamiento de nuestro tamaño poblacional en Andalucía, a pesar de tener una menor presión fiscal para la ciudadanía alcalaina que la media de ayuntamiento de Andalucía. Por tanto, repito, son 4,7 millones los que tenemos en el acta de arqueo de este mes y una situación económica plenamente solvente. Bueno, cuando habla usted parece que no hay ningún problema. Aquí todo va estupendamente. Usted es un gestor maravilloso y aquí los únicos que nos equivocamos somos los demás. Pero claro, luego la realidad resulta que es otra. También entra usted en la carpeta de readirófilos. Esto es lo que hay, esta es la mejor forma, pero claro, hay otras realidades. Usted, al tener esa actitud, lo que está negando es la experiencia de los demás. Y cuando uno nega la experiencia de los demás, cae en un dogmatismo irreversible. Que haya remanente en este ayuntamiento no es ningún mérito porque es obligado, así lo manda la ley, cuando dice que no te puedes gastar más de lo que ingresas, cuando te dice que no te puedes gastar más de lo que te gastaste el año pasado, por fuerza y esto es matemática pura, no tienes más remedio que ahorrar. Y bueno, una cosa ya para finalizar que me ha llamado la atención cuando usted presume de que Alcalá tiene más ingresos por habitante que las ciudades, ¿no? De media. Bueno, es normal. Cuando este ayuntamiento en el año 2011 recaudaba por ingresos y tasas 7 millones en el 2016 y va a recaudar 10, no es ningún mérito. Si usted mete la mano en el bolsillo de Alcalino, lo normal es que también recaude más de Alcalá. El incremento de la recaudación de este ayuntamiento, como usted sabe, no ha habido subida de tasa o impuestos municipales en los últimos años. Se debe, por tanto, a una mejor gestión a hacer que todos afrontemos en igual medida las responsabilidades que tenemos como ciudadanos. Y ese es un dato que deriva también de la página del ministerio y que está al alcance de todo a un solo clic en internet. Somos un municipio con la presión fiscal por debajo de la media, como dije anteriormente, municipio de nuestro tamaño poblacional en Andalucía y un municipio por encima de la media en cuanto a recaudación. Fruto de la buena gestión y de ser capaces de atraer fondos de otro espacio. Gracias. 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 Gracias.